Conforme, cuando listo, fuego Bueno amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno El día de hoy les traigo un video muy interesante sobre los misiles que equipan a las Fuerzas Armadas Chilenas Espero que les guste Comencemos por lo más básico La definición de misil, según la RAE, corresponde a un proyectil autopropulsado Que lleva una carga explosiva y cuya trayectoria puede ser controlada por procedimientos electrónicos En el caso de Chile, desde los años 70 se comienza a introducir los primeros misiles En las tres ramas de las Fuerzas Armadas Estos corresponden al AIM-9J Sidewinder en los F-5 El rudimentario misil antitanque Mamba del ejército Y los C-CAT antiaéreos de los destructores clase almirante en la Armada Con el pasar de los años, nuevos y más complejos sistemas misilísticos de diverso tipo Se han ido incorporando al arsenal de nuestras Fuerzas Armadas Y los pasaremos a analizar a continuación Separándolos según la rama a la que pertenece Comenzaremos con los misiles aire-aire de la Fuerza Aérea de Chile El principal misil de combate aire-aire que opera en la FACH Son sin duda alguna los modernos BVR Raytheon AIM-120 AMRA En tres variantes Los B llegados con los stock de F-16 MLU adquiridos a Holanda Los C-5 llegados junto con los F-16 Block 50 Y los C-7 adquiridos en 2010 y entregados entre 2013 y 2015 Tanto para los Block 50 como para los MLU Estos misiles le permiten a los Viper llevar el combate aéreo a distancias superiores a 100 km El otro misil BVR al servicio de la FACH Son los Rafael Advanced Defense System Derby Adquiridos para los F-5 EF Tigre III Plus En el año 2001 y entregados entre 2012 y 2003 Como respuesta a la adquisición de 12 Dimpel R-77 Por parte de la Fuerza Aérea del Perú Para sus 3 MiG-29 SE adquiridos en 1998 a la Federación Bursa La FACH también opera modernos misiles de corto alcance Entre estos resaltan los Python IV adquiridos con tecnología Off-Boracing Lo que permite a los aviones F-5 y F-16 de Chile Poder abatir objetivos con la vista Desde los cascos DACH en los F-5 y los JHN-CS en los F-16 Otros misiles de corto alcance operados por los cazabombarderos de Chile Son los AIM-9M Sidewinder en los F-16 y los Python III en los F-5 Ahora veremos los misiles aire-tierra que opera la FACH Siendo estos los AGM-65G Maverick Y los misiles antirradiación AGM-88 HAB segundos Ahora continuamos con los misiles antiaéreos de la FACH En los 80 la Fuerza Aérea comienza a recibir sus primeros misiles antiaéreos En primera instancia llegarían los R-440 Crotale Dentro de la categoría Chorat Y los Manpat Blow Pit Británicos Con posterioridad en los años 90 Se recibirían nuevos y modernos misiles franceses mitrales Primeramente Manpat en reemplazo de los Blow Pipe Y posteriormente en baterías antiaéreas Migale Como reemplazo de los Crotale Formando así una más que decente defensa antiaérea de corto alcance La que por cierto está complementada con diversas y utilidades de artillería antiaérea tubos Tales como los OERLICON, YDF-003 y 005 de 35mm Y sistemas M-163 y M-167 Vulcan Finalmente un nuevo anillo antiaéreo sería incorporado A través del sistema de misiles Nassam II adquiridos a Noruega Los que utilizan como proyectil al AMRAM El mismo que es utilizado en los F-16 En total fueron 3 las baterías adquiridas Dando así un más que potente y disuasivo para aguas antiaéreos Ahora es el turno del ejército de Chile El que opera básicamente dos tipos de misiles Por un lado está lo de la familia Israeli Spike De la Rafael Advanced Defense System En sus versiones MR, LR y ER Con alcances que van de los 2.5, 4 y 8 km respectivamente Siendo el primer país de América Latina En incorporarlos a su arsenal en el año 2003 Como reemplazo de los misiles MAPATS También de origen israelí El otro misil al servicio del ejército Son los misiles antiaéreos de corto alcance Mistral Mismos que sirven en la Fuerza Aérea En ajustes simples montados en camiones 4x4 Unimog Para finalizar veremos los misiles que opera la Armada de Chile En sus buques de guerra Los separaremos por misiles antibuques y antiaéreos El más capaz misil antibuque que opera en la actualidad la Armada de Chile Son sin duda los modernos MBDA MM40 Exocet Block III Con un alcance operacional superior a los 200 km Estos misiles fueron incorporados recientemente A las fragatas clase M de Chile Continuando con la familia Exocet En la actualidad Chile aún opera los MM40 Block II De 70 km de alcance en su lancha misilera LM34 Angamos Igualmente la Armada de Chile Opera la versión aire superficie del Exocet Es decir los AM39 En sus helicópteros de ataque naval SH-32 Cougar Y su versión submarino superficie los SM-39 En sus dos modernos submarinos U-209-400 Y por supuesto también en los dos modernos Scorpene Siendo la primera marina de América Latina en incorporar esta tecnología Chile también opera los misiles antibuques estadounidenses RGM-84L Harpoon Block II Que operan en las fragatas Type 22, Type 23 y las clase L Con un alcance de aproximadamente 124 km Finalmente no podemos olvidar los misiles antibuques israelíes Gabriel MK2 Que operan en las lanchas misileras Zahar IV Con un alcance de 36 km Para concluir veremos los misiles antiaéreos que operan en los buques de la Armada Comenzaremos con los RIM-66B Standard 1MR Con 46 km de alcance En servicio a las fragatas antiaéreas clase L Siendo el único misil antiaéreo naval de zona en servicio en América Latina Continuamos ahora con los recientemente adquiridos Sea Acceptor Que reemplazarán a los Sea Wolf de las fragatas Type 23 Con un alcance operacional de 25 km Mejorando así considerablemente el potencial antiaéreo de estas fragatas Si lo comparamos con los 10 km de alcance que ofrecían los antiguos Sea Wolf Otro misil antiaéreo que opera en Chile son los RIM-7 Sea Sparrow Con un alcance que bordea los 20 km Estos son operados en las fragatas clase M Finalmente no podemos olvidar los misiles israelíes Barak-1 Que operan en la fragata Type 22 Almirante William Con 10 km de alcance Siendo estos reutilizados Ya que anteriormente fue parte de los destructores clase County Bueno amigos, espero que les haya gustado este video No olviden darle like y suscribirse si aún no lo han hecho Esto es todo de mi parte ¡Cambio y fuera! ¡Cambio y fuera!